Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo video de Rocket League Estamos aquí en un partido online que vamos perdiendo 0-1, vale, por cierto Y nada, vamos a ver, cuidado, 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 vamos, vamos, vamos Ya sabéis que yo soy muy noob en este juego, vale chicos, es normal, vale Acabo de empezar a jugar básicamente, pero bueno, ya lo sabéis que yo al menos me lo paso bien Es un juego muy divertido y es un juego mucho más complicado de lo que parece Así que vamos a concentrarnos en el partido, vale, 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 me la dejan encarada, bien, 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 bien Buena compañero, uy, casi, 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 mira, he aprendido a hacer esto He aprendido a volar, aunque ahora no me ha servido de nada evidentemente, pero he aprendido a volar que ya es algo importante Aunque después no lo he ejecutado bien, pero bueno, oye, buen despeje Vamos, ¿lo tienes? Eso me cuenta como asistencia, chaval No, hay un portero, no puede ser, marca el gol, por favor, ahí lo tenemos, Golaco Bien, 1-1, que nos ponemos, buena, 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 mira yo, mira yo ahí Bueno, ese pase lo he hecho yo, eh, chavales Ahí, rebote, no ha entrado, pero yo me he pasado Ya viene mi compañero y sí, la ha metido Bueno, vamos para allá, eh, venga, 1-1, venga, se pone emocionante esto, salimos de nuevo Vamos, 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 boom Cuidado Cuidado, 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 cuidado Vamos, no tengo turbo, no tengo turbo Vamos, 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 vamos Bien, bien, despejado Perfecto Corre, 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 corre Vale, 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 vamos por la pared, vamos por la pared Ay, madre mía, tío, de verdad, es que este juego, o sea, es hiper complicado, eh Mucho más de lo que parece, de verdad os lo digo ¡Ah! ¡Dentro! ¡No puede ser! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! ¡Ah! ¡Oh, my God! Buena, buena, lo tienes, lo tienes, lo tienes Golaco, muy buena compañero, sí señor, sí señor Yo estoy ahí paseándome solamente, pero bueno, nos lo pasamos bien Buena, 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 buena Ah, ¿puedo mover la cámara mientras? Ah, sí, 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 puedo mover la cámara en la repetición Esto está muy chulo Vamos, 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 vamos Vale, 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 cuidado, cuidado, cuidado Lo tenemos controlado, lo tenemos controlado Vamos Vamos Chavales, que de verdad, eh O sea, es un poquito, es un juego un poquito frustrante, me da la sensación Por eso mismo, por ejemplo, vas ahí, no le das No sé, es muy, muy humillante Muy humillante de siendo nuple, la verdad Quita ahí, madre de lo sea Vale, buena, 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 buena No me lo puedo creer Buena compañero Métela Métela y la vuelve a meter y yo saldré ahí en la repetición haciendo el mongolo Madre mía, mira, mira, mira Yo ahí, pop, que no le he dado Madre mía, al menos mal de Artem KST120592465 de nombre Este tío, este tío controla Vale, me quedo detrás, eh, me quedo de portero Mira, mira, bueno, bueno, cuidado a mi compañero Pero, pero, uuuh Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Vale, vale, damos la vuelta, damos la vuelta Bien, 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 bien Buena, 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 ahí lo he hecho bien, eh Venga, vamos ¡Oh, culaco! Me cuenta a mí, me cuenta a mí, me cuenta a mí ¡Sí, señor! ¡Alonamos nosotros! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué regalo me ha hecho, mira, mira, mira! Ahí he golpeado yo Vale, eh, pero el compañero contrario Le ha golpeado y sin querer le ha marcado ¡Golaco! Buena, buena, bueno Pues un golico, oye, que tenemos Bien, bien, sí, señor Vale, 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 vale ¡Pum! Bueno, bueno, bueno Bien, no está mal Vale, 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 vale ¡Uh! Cuidado, cuidado Dale, dale, dale Buena, 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 buena Vale, me quedo al rebote, me quedo al rebote ¡Uy, chaval! ¡Qué alta, tío, qué alta! ¡Cuidado, que nos marcan! Vale Tiramos Vale A ver ¿Qué cámara tengo? Ah, sí, está, está, está bien, está bien ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Joder, macho, me la quitan de las manos Quita ahí Vale, buena, buena Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Dale Me quedo, me quedo, me quedo esperando Rebote Esta partida igualmente lo tenemos muy ganado, eh La verdad Vale Oye, estos, estos, estos de azul son un poquito Son un poquito como yo, ¿no? Buena Centrado ¿Qué? ¿Qué asistencia, chavales? No la has metido Pero ahora Artenka este sí que la mete bien, compañero Oye, yo soy muy manco Pero los del otro equipo también Lo que amamos de ver, eh O sea, estaba el balón ahí Y no, 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 no sabía ni qué hacer Pero bueno, menos mal que tenemos un pro en el equipo Que está carrileando la partida Vamos para allá, salimos de nuevo Vamos, 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 vamos Buena, 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 golazo Qué grande el tío este, tío, de verdad Qué grande, oye Muy buena, sí, señor Sí, señor, nosotros que nos hemos chocado Vale, y ahí ha metido un golazo La verdad, increíble Muy buena, muy buena Vamos, salimos de nuevo Vamos para allá Vamos Casi Vale, 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 vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Bien, bien Oye, buen control, eh Buen control Ay Este de nuevo Casi Casi, casi Nuestro compañero Nuestro compañero Le vamos a llamar Espérate Uy, chaval Ah, estaba bien, eh, tío Estaba bien Le podría haber marcado gol ahora Mira todos como locos ahí en plano Ah, quiero, es mi balón Es mi balón Es mi balón Pero despejado Y ahora que alguien le meta un chute Un buen chute, por favor No Queda un minuto, queda un minuto Queda un minuto Vale, vale, atrás Atrás Bien Bien, 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 bien No, 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 no Vamos, 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 vamos Fuck Madre mía Porque no le doy nunca, tío No le doy nunca A ver Buena Buena compañero Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y No me lo puedo creer, tío Me han empujado Me cuenta como disparo esto, de verdad Muy bien, estupendo Corremos Que no nos marquen gol Que no nos marquen gol Hemos esquivado Bueno, también nuestro compañero Que lo ha parado Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale fuerte Lo tienes bien Lo tienes bien Lo tienes bien Vale, vale, vale Buena, buena Buena No tengo turbo, eh No tengo turbo No tengo turbo Empujamos, empujamos Empujamos Bien Ocho segundos Vamos, baja, baja, baja Corre, corre 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 Gol, gol, gol Ah, no me lo puedo creer El último segundo podría haber marcado Pero bueno Hemos ganado el partido Que eso es lo importante Ahí estamos Sí, señor Qué grandes que somos Muy buena Vale, ok Al final hemos quedado Pues mira, segundos de nuestro equipo Con 330 puntos Con un gol Una asistencia Y tres tiros Bueno, mejor que Que el otro compañero Y claro, es que hemos tenido suerte Realmente Porque el Mira El primero de nuestro equipo Es semiprofesional El Luis Inés Es novato Yo de momento no me he puesto Ningún título Porque para ponerme novato No me pongo nada Obviamente Y estamos en este Mapa Que Que Eh Vale Pues ahí vemos la portería Bien Somos el equipo azul Ahora mismo Y tenemos el mismo equipo Que antes Eso es bueno Lo que pasa Que creo que ahora En el equipo enemigo Se han unido Otras Otra gente Así que esperemos Que no sean Muy, muy buenos ¿Vale? A ver si tenemos suerte Como antes Vamos para allá Porque si tenemos que Depender de mí Y de mi compañero Madre mía Vale, vale, vale Buena, buena Uy, chaval Vale, vale Cuidado, cuidado Espero que Buen golpe ahí Buen golpe ahí Lol, lol No No, 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 no Eh Creo que Al menos con uno Hemos tenido buena suerte Igualmente, eh Del equipo azul Que son un poquito Malillos Este, por ejemplo Vale Joder, macho No, no, no Espera ¿Qué portería metemos? Somos el equipo azul Maldita sea Yo voy con los azules, loco Madre mía Qué manco Qué, qué, qué Qué pasado, tío No No me lo puedo creer Estaba confundido Tenemos Tenemos el bueno En el otro equipo No me lo puedo creer ¿Por qué? Os lo juro Que he llevado toda la partida Pensando Que iba con el otro equipo, eh Os lo juro No sé por qué, tío Tenemos que marcar el naranja Y tenemos el El bueno en el otro equipo Muy bien Estupendo Oye, genial Genial Muy bien Vamos Primer toque Bien Si me tengo que pillar De mis compañeros Madre mía Es que equipo compañeros También tenemos Son bancos como yo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga, fuera Fuera esto Fuera Fuera Por favor Ahí lo tenemos Bien, bien, bien Buen control Vamos 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 No, he fallado No me lo puedo creer Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Este es el bueno Bueno, lo hemos empujado Eh, buena No está mal Bien Este partido lo perderemos Seguramente Ya lo digo No quiero ser negativo Eh, pero Eh, me da Me da miedito el equipo Que tenemos A ver Buena Vale Este le empujará Muy bien Gracias Bien Empujamos ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, dale Dale Mierda Madre mía Madre mía Esto nos está costando Esto nos está costando A ver Cuidado Joder macho Que voy contigo Vale, vale, vale Es la nuestra Es la nuestra No Me ha empujado el tío El de mi equipo Tío Son todos mancos como yo Son todos Y ese es el bueno Que no marque Que no marque Que no marque Que no marque Que no Maldita sea el tío Este maldita sea Es que es el mejor De la partida Tío Lo ha sido antes Y lo está haciendo ahora Joder tío Pero como no se emparejan Con esta gente tío Este tío es bueno Este tío sabe jugar Los otros no sabemos jugar Oye Que injusto tío Vamos para allá a tope 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 Quita de ahí medio Maldita sea Ya sé que tendría que defender yo Pero bueno Yo me lo tomo Por libre Vale, 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 vale Vamos bien Oh Fuck Vale Cuidado 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 Pero Chuta hacia el otro lado Loco Que metes ahí tío Madre mía Madre mía Madre mía No puede ser No puede ser Oye que está el bueno ahí Que está el bueno ahí Bajamos Corre Corre No tengo No tengo turbo Maldita sea No Quita de ahí Quita de ahí Bien Bien Lo tenemos Lo tenemos No, no, no Estamos muy mal colocados No tenemos ángulo ¿Qué estoy haciendo ¿Por qué estoy acompañando el balón? ¿Por qué no he chutado? No lo sé Vale Bien Vale Vamos Vamos No puede ser No puede ser Se han empujado entre ellos Tío Muy listos Ah He fallado Madre mía tío Qué manco soy Por favor Vamos 0-2 Me está metiendo una pequeña paliza Quita ahí Coño 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 Vale No No No, 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 no Uff ¿Qué se la mete ahora? Es que no le doy tío De verdad O sea ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo lo que estoy haciendo? Uy Uy No me lo puedo creer tío Venga, venga Reparece, reparece Rebote, rebote, rebote Vale Nos esperamos aquí Nos esperamos aquí Todo controlado Todo controlado Bueno Golaco Golaco Sí, 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 sí Buena, buena compañero Buena compañero Nuestro compañero Ha metido una Bien, bien, bien Ahí está 1-2 1-2 Estaba yo al rebote Por si necesitábamos Necesitaban mi ayuda Madre mía Qué partido de noobs Vale Buena Vale Estamos al rebote Estamos al rebote No, no Atrás, atrás, atrás Vale Vale, vale Ahora, ahora, ahora Es nuestro momento Es nuestro momento Y golazo Chaval Este sí Este sí que ha sido bueno Me he esperado a ese rebote Han fallado los contrarios Y yo ahí Pum Para adentro 2-2 Empatamos el partido Madre mía, chaval Ahí lo hemos hecho bien Ahí lo reconozco Soy un manco Pero ahí Nos hemos movido bien Vale Vale No sé por qué no he ido a tope Cuidado que ese es el bueno Vale Vale, bien Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ay No Quítala ahí Quítala delante Delante Quítala delante No sé cómo le ha entrado No sé cómo le ha entrado Empuja Empuja Empuja, maldita sea No puede ser Dale, dale Buena, buena, buena Despeje Venga, vamos Vamos, vamos Empujad Empujad ¿Por qué me han vuelto a matar, tío? ¿Qué es esto? Venga ¿Dónde estamos? Ahí Vale Controlado 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 Vale Cuidado que le dará un golpecillo ahora Este Bien Oh No, sea fuerte Vale, vale, vale Fuck, 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 fuck Corre Corre No, me han empujado No, no Se ha metido dentro de la portería él Bien, bien Empuja, compañero Empújalo Empújalo Empuja, empuja Madre mía Esto parece un parto Vale No Oh Pero qué suerte estamos teniendo Qué suerte estamos teniendo No, no, no Es dentro, no Es dentro, no Es dentro, no Es dentro, no Oh No me lo puedo creer Ay Si lo hubiera chutado bien Hubiera marcado gol Tío, no había nadie defendiendo Dentro 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 No me lo puedo creer Se ha salido No Corre, 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 corre Fuera Vale, 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 vale Vale, bien Bien Uf, chaval Cinco No No le he dado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dos, dos Tiempo adicional Tiempo adicional Vamos para allá, chicos Vamos Corre Uy Y encima fallo No, 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 no La prórroga con esta gente Vamos a tener problemas, eh Ya os lo digo Empuja, chicos Empuja Dale, 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 dale No No, no me lo puedo creer Vale, la he tirado alta La he tirado alta Me quedo aquí Me quedo aquí No Ha notado, tío Ha notado, tío Ha notado Ah Qué injusto, tío Qué injusto Yo estaba ahí No sé qué estaba haciendo Pero bueno Hemos perdido, tío Ah, qué rabia Vamos a ver los puntos Por eso me interesa El tío este El pro del Ah, tío Es que ese es muy bueno, tío No, no, no No puede ser No puede ser Ok Eh Hemos quedado primeros De nuestro equipo, compañeros Con un 270 Un gol Y mira nuestros compañeros, tío O sea Eh Este que ha entrado Bueno, no sé No entiendo nada Da igual Vamos a salir, chicos Vale Salir al menú principal Ok Eh Bueno, pues oye Vamos mejorando poquito a poquito Vale Es un juego bastante complicado Pero bueno En cualquier caso, chicos Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós